Amigos, buenas noches. Tengo algunas cosas que contarte de Alejandro Gil, también de las fiestas que hacía en su casa. Primero, quiero comentarte dónde está su casa. Por si no lo sabes, Alejandro Gil, el desfenestrado ministro de Economía, antiguo SAR de Economía cubano, que vivía una vida opulenta, llena de negocios como todo un capitalista, un pequeño rico, un hombre que en la televisión cubana pedía sacrificios en nombre del Partido Comunista para que la revolución siguiera adelante, porque avanzaba y eso nos dolía. Bueno, pues le cuento que Alejandro Gil tiene su mansión que fue otorgada o que le fue asignada por el Partido Comunista cubano, por la nomenclatura, en la calle número 24, la calle 24, número 113, entre primera y tercera en Miramar. En aquel barrio, Cotlora fuera el barrio de la burguesía nacional cubana antes que Fidel Castro con un grupo de delincuentes tomara el poder, allí vive Alejandro Gil. En esta casa, en esta mansión, si se pone a comparar cómo viven los cubanos, que anteriormente era una corporación, una compañía extranjera que no tuvo éxitos en Cuba, como le sucede a muchas, y tuvo que después de haber remozado esa casa y haberle dado comodidades, abandonar o lo hicieron abandonarla. En ese lugar, Alejandro Gil organizaba esas fiestas de cumpleaños como esta, que mire vaya sorpresa, ahí está el de Buena Fe, ahí está Humbertico, el de la televisión cubana. Aparecen también su esposa, su hija, que están en este momento, junto con él, presos, detenidos en domicilio, justamente allí. Y aparecen otras personas también que disfrutaban de estos placeres. Quise mostrártelo porque como él, muchos otros también te piden que sacrifiques y hagas ciertas abstenencias en nombre de la Revolución Cubana, que el socialismo es próspero y que va a cambiar la vida de los cubanos. Y que ahora sí, que estamos construyendo una sociedad socialista. Todo eso, mientras personas como el primer ministro, Marrero, descargan casa de su madre en la ciudad de Holguín, en uno de los barrios que antes solía ocupar también la burguesía de aquel entonces, cajas de comida. Siempre el mismo coche, siempre el mismo auto, con la misma matrícula, mes por mes, llega un cargamento de comida para la madre de Marrero, esta señora que aparece en la foto. Y toda esta información usted la puede ver en el mundo de Darwin, el joven youtuber que ha plasmado en una publicación estas prebendas. Pueden verla en esta foto junto a su hija, dos nietas y el nieto varón de Marrero, que según dicen, y yo pude comprobar cuando fui a La Habana la última vez, junto con su pareja, ministra un hostal, propiedad este, en el barrio de Santos Suárez. Para ser más exactos, en Juan Delgado, entre Santa Catalina y la otra calle, cuyo nombre ahora no recuerdo, pero prácticamente hace esquina en esa intersección. Ellos sí pueden vivir la vida y ellos sí pueden gozarla toda. Para ellos no existen limitaciones de recursos a ningún tipo. Mientras usted tiene que soportar que gente como esta, la mebotas y usureros, esbirros y simpatizantes del régimen comunista como Humberto López, le diga en la televisión que los responsables de la actual situación económica del país es el embargo estadounidense y el gobierno de los Estados Unidos, cuando ellos han vivido durante todo este tiempo de ese gran negocio de la gran mentira. Yo soy Nío Reportando un Crimen y te invito para que me sigas en la plataforma de TikTok, de Instagram y también en YouTube.